La mañana del 19 de noviembre del 2000, Alberto Fujimori envió desde Japón un fax en el que presentó su renuncia de forma irrevocable a la presidencia de la república. La euforia llenó plazas en distintas ciudades del país en contra de la vergonzosa forma en la que terminaba aquel régimen lleno de fuertes acusaciones por corrupción, crímenes de lesa humanidad, acuerdos con el narcotráfico y otros delitos, por lo que la justicia sigue procesos al expresidente y ya le ha impuesto 25 años de pena. ¡Suscríbete al canal y activa las notificaciones! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!